hola amigos de SistemaSuma siguiendo con la programación en python vamos a ver el día de hoy una estructura que se denomina tupla bueno la estructura de tupla es bastante curiosa bueno la tupla se dice que es una estructura de datos que están estructurados de forma lineal y en este caso la cuestión que tiene es que puede ser heterogéneo cada uno de sus elementos en este caso tengo una tupla que tiene cuatro elementos bien hasta este momento es bastante parecido con las listas que maneja en python pero la tupla en este caso lo que tiene es que es inmutable bueno a que nos referimos con inmutable es que no la podemos modificar si bien aquí yo ya cree una tupla y de hecho puedo imprimirla vamos a grabar y vamos a ejecutar ah se me olvidó ciertamente no había el mensaje grabamos ejecutamos si ahí lo tenemos si no puedo de utilizarlos como lo haríamos normalmente como una lista por ejemplo voy a colocar aquí que tupla vamos a ver si voy a utilizar voy a utilizar y voy a utilizar también aquí voy a utilizar también aquí ponerle tupla 0 igual a 6 vamos a ver que estas dos operaciones nos van a dar error voy a ejecutarlo ahí está no existe el método append y también no puedo asignarle la asignación si la asignación en este hecho nos dice si lo vemos aquí en el error nos dice que el objeto no soporta la asignación de un item o de un elemento bueno lo que si podemos hacer es acceder a los elementos de la tupla vaya una vez que está creada es prácticamente como si fuera un arreglo pero es un arreglo constante y heterogéneo que lo mismo puede contener números enteros números booleanos números reales o puede contener textos o cualquier otro tipo de de valor bien podemos crear incluso tuplas vacías por ejemplo x es igual si y en este caso puede imprimir x y puedo hacer lo siguiente que x sea igual a tupla y print x vamos a ver agrapamos ejecutamos bien como pueden ver si bien podemos crear una tupla vacía podemos acceder a los elementos como vimos aquí en esta parte que accedí al elemento 1 y puedo crear una tupla vacía pero no puedo hacer modificaciones a la tupla como por ejemplo agregar o asignar valores como vimos que marcó acá en la tupla lo que si tiene es que podemos copiar valores de una tupla a otra obviamente una vez que ya hemos hecho la primera copia por ejemplo aquí ya no podría yo realizar la modificación es decir no podría volver a hacer otra modificación cuando la tupla esta vacía le puedo asignar o copiar otra tupla que tenemos por ahí si puedo hacer operaciones entre tuplas por ejemplo le puedo decir que y va a ser igual a x más tupla y que voy a imprimir y ahí está entonces operaciones con las tuplas espero que sea la operación con la tupla completa lo puedo realizar pero no puedo hacer modificaciones a las tuplas en sí si ya una vez que ya están creadas también aunque también soportan el intercambio o la transposición de tuplas completas entonces podemos tener la suma podemos poner la transposición si pero lo que no tenemos es la modificación de un elemento el agregar un elemento después de ser modificado pero bueno algo interesante que si tiene es lo siguiente voy a asignar una variable aquí y voy a asignar aquí otra variable entonces voy a crear una tupla a la cual voy a llamar datos y que le voy a asignar x y y y ahora voy a imprimir datos algo interesante es que la tupla una vez que se crea puede aceptar como elementos a las variables aquí está como vemos se imprime la tupla datos con 5 y 6.8 con los cuales son los valores de las variables x y y de esta forma podemos crear tuplas asignando valores a las variables si esta es otra de las operaciones que las tuplas soporta bueno en el siguiente video veremos la otra estructura de datos que maneja Python que se denomina diccionario bien espero que este video les haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente hasta pronto y 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